Y continuando con los resúmenes de Boku Java, y pues lastimosamente no llegamos a alcanzar la meta de likes ni modos, a veces se puede y a veces no, pero pues no podemos dejar las cosas así, hay mucha gente que le gusta esta sección y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Aún así hay que mantener la tradición de la meta de likes, no hemos alcanzado los 650, así que de nueva cuenta 650 likes y sacamos otro video. Y ahora recordando como nos fue en el capítulo anterior, como le ha ido a nuestra parejita de Ishikawa y Yamada, como recordaremos estos dos finalmente son novios y todos nosotros estamos bastante contentos, ojalá tengan un chingo de hijos. No, no es cierto, están tan chavitos, déjenlo ser. Pero aún así hay un nuevo mundo que se les abre enfrente de ellos, y curiosamente en el capítulo pasado pudimos ver que Ishikawa se sacó la Ishikonda y partió la mesa a la mitad, porque cuando este quería invitar a su novia pues a ir a un concierto de los amigos de su hermana, este sentía algo extraño, como que las cosas no estaban yendo como debían ser, y como shingos no. La mejor forma de quitarse ese sentimiento es yendo directamente con los papás de Ana y decirles que estos dos están saliendo. Lastimosamente cuando se lo dijo a Ana, estos estaban presentes en la habitación. Afortunadamente le hablaron a Ishikawa para que fuera a cenar, y Yamada simplemente pudo decirle que qué tal si mañana pasa después de clase, antes de que su papá se vaya a trabajar. Todo eso con la mirada de sorpresa de sus padres. Obviamente el Ishikawa estaba que se moría de vergüenza, porque se le ocurrió hacer algo tan descabellado como pedir hablar con los papás de Ana cuando apenas llevan días de haber salido, y todavía sin consultarlo con ella. Para Ishikawa todo esto es bastante pesado. Después de un largo día de clases podemos ver que Ana está bastante seria, y le dice a Ishikawa que se va a adelantar a su casa. Esta sale corriendo y el pobre Ishikawa no sabe qué hacer. Es aquí donde comienza a pensar un plan alternativo. Obviamente no dijo que quería hablar con sus padres sobre el noviazgo, así que puede hablar con ellos de cualquier cosa. Sería buena idea simplemente dejarlo al aire, y después lo consultará con Yamada. Mientras el día de hoy pueden hablar de videojuegos o de tienda de conveniencias, me imagino que es a lo que se dedica la mamá de Yamada. Finalmente Ishikawa ha llegado a la casa de Yamada, donde esta se arregló para la situación. Ishikawa queda sorprendido por la belleza de su waifu, y también le pregunta si acaso va a salir a alguna parte. Yamada simplemente se queda con cara de confundida, mientras con una gran sonrisa le dice que pase. De repente se da cuenta de que la mesa está tendida. Así es hermanos, una comidita para recibir al yerno. Obviamente el Ishikawa está que se caga del miedo. Y para acabarla, de amolar parece que la mamá es medio alcohólica. Ya que de inmediato saca la botellita y dice que tal si nos chingamos un traguito, ¿no? Obviamente la Yamada le dice a su mamá que se calme, y que mejor se siente. Ishikawa sabe que esta no es la atmósfera para hablar de videojuegos. Continúan comiendo, y es aquí donde Ishikawa ya no puede aguantar más. Este quiere hablar con el papá de Yamada, pero ya sabemos que impone un chingo. Aún así, recuerda un truco para poder hablar en una entrevista de trabajo. No se sentirá nervioso, ni causará una mala impresión si este queda viendo a la clavícula de la persona. Lastimosamente, el suegro también se la sabe, y comienza a asustar al pobre Ishikawa. Al ver que si está pasándose de lanza con el chavito, este se levanta. Mientras Yamada le dice que dito que todavía no les ha dicho nada. ¿Entonces por qué hicieron todo el desmadre de la cena, güey? En eso, el papá saca la sopita. Una sopa que se llama sopa de cebolla gratinada. El platillo favorito de Yamada. Ishikawa lo prueba y se da cuenta que es un sabor confortable. Para Yamada, este sabor, esta casa, estos recuerdos, son toda su vida. E Ishikawa lo entiende. Se arma de valor y enfrenta a los suegros. Les dice que Ana y él han decidido comenzar una relación. En eso, las palabras dejan de fluir. ¿Qué debería decir? Le prometerá que no la hará sufrir, que nunca la decepcionará. Es capaz de poder prometer algo así. Por lo tanto, Ishikawa simplemente les pide que le den la receta de la sopa gratinada. Yamada se queda confundida. Ishikawa le dice a sus suegros que esta sopa y todo aquello que considera Yamada valioso, él también quiere atesorarlas. El papá comienza a recogerse el cabello y le dice, cuida de mi hija. Son palabras que no puedo decirte. Al igual que ustedes, nosotros como padres estamos faltos de experiencia. ¿Sabes? Cuando cocinas, no creas que te va a salir algo rico. Solo por seguir los pasos de la receta. Hay que cometer errores, varios, y buscar hacerlo a tu manera. Espero con ansias ese día en el que lo logres. No el sabor que Ana ha atesorado hasta ahora, sino el que atesorará de ahora en más. Joder, esto es magia, güey. Ishikawa es un chat, pero este es el chat de chats. Déjenme terminar el capítulo para poder analizar toda esta belleza de la narración. Porque después de darle la receta, todo el mundo se queda con cara de, what the fuck? La mamá le dice, bueno, ¿qué significa eso? Obviamente, Yamada le dice a su mamá que no haga pucheros. Pero esta le dice, ¿acaso tú entendiste a lo que se refería? ¿Por qué los hombres tienen que hablar de ese modo tan embrollado? Simplemente que diga si aprueba que son novios o no. Y que lo diga claro. El papá de Yamada dice que lo aprueba, ganando la felicidad de Yamada y, por qué no, la tranquilidad del pobre Ishikawa. El papá se levanta y dice que tiene que irse a trabajar. En eso, Yamada se le acerca y le da un gran abrazo. Todo eso mientras le dice que lo adora. La mamá de Yamada no podía quedarse atrás en este bello momento y la familia se abraza. Obviamente, el Ishikawa quiere también amor, pero habrá se aguantar, el cual lo odia. Gracias a los ladridos y a esta gran expresión de amor, el papá de Ishikawa le dice, ¿sabes qué? Mejor no. Terminado con esto, el episodio. Y tranquilos, sí dejó que fueran novios, nada más que... Seamos honestos, tienes una familia hermosa y tu pequeña niña ya está con el primer novio. Obviamente, después de recibir este amor y saber lo que estás perdiendo, prefirió mejor decir al chavito que se fuera mucho a la goma. Pero regresamos a lo importante. Las palabras que se dijeron en este capítulo. Una batalla entre Chats, el pinche Ishikawa y Yuki Yamada. Creo que no soy el único que cree que Ishikawa tiene un piquito de oro. Siempre sabe qué palabras decir en el momento. Obviamente, el chavito, pues es su primera vez con los papás de una novia, por lo tanto, no sabía qué decir. Me pareció bastante maduro el análisis que hizo de la familia de Yamada. Además de no prometer algo que es incapaz de prometer. No puede prometer que no la lastimará, ni tampoco que la hará llorar. Somos seres humanos y es obvio que cometeremos errores. Por lo tanto, para no quedar mal y quedar como un tonto, dijo que quería que le dieran la receta de la sopa que ama Yamada. Esto con la intención de atesorarlo. Palabras bastante profundas, pero a mi parecer también bastante insolentes. Sé que estoy exagerando, pero básicamente estaba pidiendo las llaves de la casa. Pero el papá le bajó los humos con toda elegancia. En primer lugar, esas palabras tan japonesas de cuida a mi hija son bastante exageradas, como él lo dijo. Al igual que ellos, como padres, también les falta experiencia. Jamás han visto a su hija tener un novio, por lo tanto, no saben qué decir. E Ishikawa tampoco ha tenido novia. Y por lo tanto, entiende que éste quiere hacer las cosas bien. Y ahí está la referencia de la receta. Ishikawa lo ocupó para poder sentirse parte de la familia. Pero también el papá lo ocupó para recordarle que es bastante joven. Le falta mucha experiencia. Pero aún así, no le está negando la oportunidad de hacer las cosas bien. Como él lo dice, cuando alguien prepara un platillo, no te va a salir bien simplemente por seguir la receta. En pocas palabras, le está diciendo a Ishikawa que no espere que las cosas le vayan a salir bien, simplemente porque está haciendo lo correcto. Hay que equivocarse, y mucho, y sobre todo hacerlo a tu manera. Aquí prácticamente le está diciendo que se va a equivocar. Como Ishikawa lo dijo en sus pensamientos, puede prometer que no hará llorar a Yamada, que no la lastimará. Y eso también lo menciona el papá. Aún así, le dice que lo haga a su manera. Y si algún día logra ganarse ese lugar y poder ganarse las palabras de cuida a mi hija, él estará encantado de poder dejar a su hija en sus manos. Joder, ¿qué chingón? Yo no sé si voy a ser algún día padre, lo dudo mucho. Pero si alguna vez llegara a serlo, quisiera ser la mitad de chingón que este señor. Mis respetos para el chat de chat Yamada Yuki. Y pues después de este capitulazo lleno de suspenso y emoción, pasamos a un nuevo arco. Donde podemos ver a Yamada anunciándole a sus amigas que tiene un mensaje importante. Ya pasamos con la aceptación de los suegros, ahora falta la aceptación de los amigos. Yamada junta a todas sus amigas y por qué no también se atrae a Ishikawa. El pobre cree que ya es el momento de decir que estos dos son pareja. Hasta incluso se le acerca y le pregunta si acaso es el momento ya. ¿No hay que ser más precavidos? Obviamente la mueco ya sabe por dónde va el asunto. Pero esta dice que no hay problema. En unas horas todo estará en internet. El pobre Irei Ishikawa cree que ya los cacharon. Y que ya está el anuncio oficial de que aquí Noana ya tiene novio. El pobrecito se hace bolita mientras la Yamada dice que es sobre la audición. Sus amigas obviamente se emocionaron. Y Yamada dice que pues no pasó. Kobayashi ya estaba diciéndole felicidades. Pero al final se quedó perpleja junto con las demás. Aún así Yamada le dice que consiguió el lugar de Miriam. Una chica que parece ser la mejor amiga de la protagonista. Al Ishikawa nos avienta todo un monólogo diciéndonos que es una chica bastante peculiar. Debido a su forma de vestir es bastante llamativa. Aún así es muy trabajadora. Piensa en sus amigos y cuida de sus hermanos debido a su complicada situación en casa. Hasta el mismo Ishikawa dice que es muy buen papel. Obviamente las amigas se quedaron perplejas por toda la información que tiene el Ishikawa. No salió fan de la obra. Después de la vergüenza Ishikawa se da cuenta de algo. Yamada está avanzando de buena forma. Es aquí donde se nos acerca la Moeko y comienza a ver la hoja de sus aspiraciones para preparatoria. Donde se da cuenta que la mejor escuela la dejó en última opción. Ishikawa dice bueno quizás deba borrarla. Pero Moeko le dice que no, que se detenga. Quizás podía preguntarle a Sensei por alguna escuela intensiva. O por qué no simplemente aplicar sin más. Aquí Ishikawa con algo de vergüenza le pregunta si acaso hizo examen de admisión para la secundaria. Esta se queda sorprendida pero al final le dice que no. Su hermano si fue a escuelas privadas desde secundaria. Pero para ser honesta su familia no tiene mucho dinero. O más bien no se espera demasiado de ella. Así que no hay problema con eso. Ishikawa le pregunta entonces por qué no intentarlo en la preparatoria. Moeko le dice que aún no se lo dice a sus papás. Pero le gustaría aplicar para la preparatoria anexa de la universidad de Ouka. Sepa Dios dónde es eso. Ishikawa le dice que debería aplicar. Y es aquí donde se le agarra la Moeko. La cual le dice que bien. Ella aspirará a esa preparatoria. Pero Ishikawa tendrá que aplicar para Yuga Kuka. También una escuela muy chingona. Cambiando de escena podemos ver que Ishikawa al final se invitó a llamada a ese concierto. O más o menos. De camino a su casa le comentó que alguien le regaló unos boletos a un concierto todo raro. Y que pues va a estar por ahí por Shimokita. Y si quiere pues que lo acompañe. El arte de ego de Ishikawa le dice que si su ropa de verdad combina. Este dice que sí ya que pues ocupa la moda de la zona. Ropa holgada y unos lentes. Aunque también le dio un toque punk porque pues va a ir a un concierto. Este va caminando y llama la atención de un chavo de lentes. Este le pregunta si acaso no es Ishikawa. Y este lo entiende. Es uno de sus viejos amigos de la primaria. Kinoshita. Este se le acerca bien amable y le dice. No manches ¿A poco empeoró tu vista? Por poco no lo reconoce. Mientras él Ishikawa bien cohibido no sabe qué decir. Este le pregunta si acaso tiene algunos asuntos pendientes por la zona. Y le dice que sí. Viene de Savix. Una prestigiosa escuela intensiva. La plática continúa y podemos ver. Que este amigo de Ishikawa es igual de alusín que él. Comienza a decir que no hombre. El destino realizó una travesura para que dos personas de las sombras se encontraran en el mismo lugar. Lo bonito es que el vato parece estar contento de encontrarse con su antiguo amigo. Y le dice que la verdad no ha cambiado absolutamente nada. En eso se percatan que una persona se les acerca. Kinoshita comienza a voltear a ver. Y este se cohibe. Ishikawa voltea y comienza a darse cuenta que es Yamada. Aunque bien cambiada. Y le damos la introducción a la todapoderosa Yamada Gal. Terminando con esto el episodio. Y bueno en este capítulo a pesar de que no estuvo tan intenso como el anterior. Si podemos rescatar algunas cosillas. Número uno pues lastimosamente Yamada no obtuvo el papel. Otro recordatorio que a pesar de que Yamada sea una prota. Que sea linda, bonita y todo lo demás. No quiere decir que siempre va a obtener lo que quiere. Aún así el papel que consiguió es bastante bueno. Esto obviamente le pega a Ishikawa. Ya no es su amiga. Ya es su novia. Y su novia está avanzando de buena forma. Pero que es lo que hará a partir de ahora. Por otro lado podemos ver la gran evolución que tuvo Moeko como amiga de Ishikawa. A pesar de que en un principio ni lo quería ver y lo consideraba un bicho raro. Ahora hasta incluso lo apoya para que dé lo mejor de sí. Y por qué no el apoyo es mutuo. Nos regalan un poquito de profundidad en el personaje. No es simplemente una chica que quiere hacerse lagar. Tiene sus problemas como cualquier chico de su edad. Y sobre todo es infravalorada en su propio hogar. Algo que me ha molestado bastante del anime en estos años que vengo leyendo. Es que normalmente las chicas se quedan en casa y punto. No importa que tan buenas sean en la escuela. No importa que tanto estudien. Al final pareciera que quedan simplemente como amas de casa. Algo que la verdad me molesta. Pero aquí puede ser una buena oportunidad para que Moeko saque fuerzas. Enfrente a su familia y decida un buen futuro para ella. Confío plenamente en que Norio Sensei hará algo chingón con ella. Bueno y al final Ishikawa se reencuentra con un amigo de la infancia. Que curiosamente parece estar bastante contento con él. Y ya veo por qué son tan amigos. Porque los dos son bien pinches alucines. Por otro lado ha llegado la novia. Y por qué no ahora con su nuevo outfit de gal. ¿Qué dirá Ishikawa a partir de este momento? ¿La presentará como su novia? ¿Qué dirá su amigo al ver que conquistó a una de las chicas más hermosas de la región? Pues no se queden con las ganas. Porque continuamos con el capítulo 118. ¿Dónde? Ishikawa nos regala un resumen. Se encontró con su viejo amigo de primaria. Y mientras platicaban en su mundo de fantasía. Apareció una gal misteriosa. Obviamente el Ishikawa se queda sin palabras. ¿Por qué Yamada cambió su pelo? Y también de lo hermosa que se ve ahora. Esta intenta platicar con su amigo. Yamada comienza a platicar con él. Y le dice que sabe eso. Porque ella vio uno de sus álbumes de graduación. Obviamente como es Alucin y Virgo se queda completamente pasmado. Aunque intenta decir algunas palabras. Y estas son que las escuelas públicas pues dan miedo. Este intenta presentarse pero comienza a empujar al Ishikawa para que le dé su introducción. Aunque este simplemente dice que es una amiga de su grupo. Obviamente Yamada no le gustó esa presentación. E intenta decirle algo sobre su cabello. Aunque Ishikawa le empieza a dar el labionazo. Al ver que la situación está un poco incómoda. Esta le dice que pues quería comprar algo. Y que él se ve cuando comience el concierto. Ishikawa comienza a escuchar como el corazón de Kinoshita se va desvaneciendo a la distancia. En esto comienza a recordar. Como una maestra felicitaba a sus amigos por haber pasado su examen de admisión. Este los escucha y es notado por sus amigos. Los cuales le preguntan como le fue a él. Este no puede decir nada. Simplemente dice que le duele su estómago. Le ha estado doliendo desde el día del examen. Ishikawa lo entiende. Desde el inicio quien construyó ese muro fue él. Ishikawa piensa que quizás su amigo ahora lo ve como una persona que se ha corrompido. Ha caído en la sobajeza de la plebe. Es aquí donde Kinoshita comienza a sacar un bocado grande de aire. Todo eso mientras le explica que cada miligramo de aroma de chica que entra a sus pulmones reduce su tiempo de vida. Ishikawa lo entiende. Este güey es un idiota. Se lo dice y su compañero dice que la próxima vez lo va a demandar. Ishikawa ya no puede ignorarlo más. Y le pide perdón. Por más que quería hablar de muchas cosas con él y con Takano. Por alguna razón no los pudo contactar. A pesar de la distancia y la situación. Parece que Kinoshita aún respeta a Ishikawa como su amigo. Hasta incluso bromea con él y dice que hará que se avergüence. Mientras Ishikawa le dice que es un hombre asqueroso. Por otro lado el Kinoshita ya se tiene que ir porque si no se le cierran las puertas del inframundo. En pocas palabras le cierra la casa y ya no va a entrar. Ishikawa como último acto de valentía le grita desde la distancia que la chica de hace rato es su novia. Algo que deja sin palabras al Kinoshita. Mientras dice que la escuela mixta da miedo pero tiene sus ventajas. Por otro lado podemos ver a llamada en su celular. Eso mientras alguien se le acerca. Este le dice que si acaso la hizo esperar. Pero resulta ser otro vato. El chico se disculpa y le dice que lo confundió con otra persona. Aún así le pide que lo acompañe. Tiene un boleto de sobra y la amiga que la iba a acompañar pues no pudo llegar. Y él no puede ir solito a un concierto ¿verdad? Se lo pide como un favor. Como si estuviera ayudando a alguien. En eso Ishikawa llega, la toma de la mano y se la lleva. Como que le quieren cuquear. Finalmente han llegado al lugar del concierto. Y llamada le dice que como que se le iluminó el rostro ¿no? Comienzan a hablar sobre el chavo. Había pasado dos años desde que lo vio. Y llamada le pregunta si acaso se la pasó bien. Aunque este dice que no. Llamada vuelve a sacar el tema de su cabello. Él le dice que va a tener el cabello así durante la grabación del drama. Más o menos por un mes. A pesar de que Ishikawa sigue comportándose de una forma un poco más fría. Este parece estar escuchándola plenamente. Es aquí donde se da cuenta de la gorra que compró. Y le dijo que sí, la compró pues que estaba barata. Pero al final Ishikawa le dice que en realidad lo hizo porque se sentía un poco incómoda. Y esta dijo que sí. Aunque Ishikawa le dice que quizás debió haberse quedado. Y amada le pregunta el por qué. Ishikawa le dice que porque quería presumir a su novia. Obviamente estas palabras shibean a los dos. Y llamada comienza a recriminarlo. A ver si ya va siendo más así. Terminando con esto el episodio. Y bueno que rescatamos de este episodio. En primer lugar me parece que Ishikawa se pasó de lanza un poquito con llamada. La cara que puso al final de desconfianza. Además de que no la presentó como su novia. Pues es algo bastante incómodo de ver. Aún así creo que no se sale mucho del personaje de Ishikawa. Él siempre ha sido una persona bastante cerrada. Y por lo tanto pues no quería importunar ni a su amigo ni a llamada. Es eso o quizás todavía no le entra al coquito de que ya esta chica que tiene enfrente ya es su novia. Por otro lado podemos ver que la relación con su antiguo amigo Kinoshita no ha cambiado. Parece que el tipo respeta y aún aprecia a Ishikawa como uno de sus amigos. A pesar de que ya van dos años que no se habla. La reflexión de Ishikawa sobre que él mismo puso esos muros entre él y sus amigos es verdad. El miedo a ser despreciado por las personas que consideraba sus amigos puede ser bastante dolorosa. Y por lo tanto prefirió mantener su distancia. Aún así este se disculpó y las disculpas fueron recibidas por Kinoshita. Y por qué no también mencionarle que la chica de hace rato es su novia. Dejando sin palabras a este pobre virgo. Por otro lado comenzamos uno de los arcos más reveladores de todo el manga. El arco del concierto. Y si ustedes quieren saber cómo sigue esta hermosa historia ya saben 650 likes y sacamos un nuevo episodio. Yo me voy no sin antes invitarte a que te suscribas, le des like y comparte para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en una próxima ocasión.